Hey, 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 que tal, que tal amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de aventuras, reports, adventures y bueno, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en las instalaciones del estacionamiento de Smart de Smart de la, ahí está, hermano, no se alcanza a ver el logotipo, pero bueno, es Smart de la Juventud y Tecnológico y bueno, quiero presentarles aquí un chorro de bochitos, muchos, muchos bochitos que están aquí, que trajeron y pusieron aquí en el estacionamiento todos están súper, súper mega arreglados, fregoncísimos, la verdad es que me gustan mucho, aparte que me gustan mucho los bochos esos están bien arreglados y todos con el tema navideño, así es que, bueno, no podía pasar esto así desapercibido y tenía que compartirlo con ustedes, así que bueno, vamos a ver, a tratar de ver cada uno de los bochitos que tengo aquí a mi lado vean ustedes este bochito amarillo, ahí donde lo ven, tiene una cascada ahí, pero bueno, no está prendida en este momento este, yo creo que es uno de mis favoritos, este bocho, pueden verlo todo en tono rojo su gorrito de navidad, un poco de nieve ahí sobre el, este, el, lo que es el cofre vemos este otro, un poquito más sencillo, sin embargo, todos modos ven, está bastante arreglado muchas cascadas, muchas luces, ahí sus cuernitos de reno este otro gris, también está muy, muy padre, muy bien arreglado, se me hace muy suave el estilo de los ojos de la película de kart, y bueno, vamos a ver, acá tenemos más, más bochitos este todavía no prende todavía las luces, pero espero que ahorita lo podían aprender cuando se van a arrancar este también es uno de mis favoritos, el terminísimo safari se ve, se ve, se ve padre, porque es como que, este, el safari es tipo, así, acá, de batalla, ¿no? de guerra, y está muy, muy bien arreglado este también está bastante, bastante bien arreglado, muchas, muchas luces ahí podemos ver todas las luces en color azul, el pinito en medio, el santo clóset ahí arriba vamos acá, estos últimos que tienen acá, así como que bien, bien rezagados están estos dos, el bocho, este que sí, allá arriba con el santo clóset, y este que es como tipo golf, si no me equivoco es un golf, bolleta, no sé, según yo es golf también con sus ojos, su gorrito ahí arriba, y bueno, vamos a ver otros que están acá de este otro lado, están muy suaves, muy, están arreglados más sencillos, pero sin embargo también lucen bastante bien, empezando con esta caribe, una tradicional caribe, una ride vean ustedes qué belleza, la verdad está muy, muy bien arreglada esta otra también, que es una caribe, pero es de las pick-up, bastante arreglada ya con el regalo, regalo ahí a bordo, vamos a ver esta otra caribe, que está también acá de este lado, estas vienen con un poquito menos luces, sin embargo, de todos modos está bastante, bastante bien, bien arreglada, bastante iluminada apenas están empezando así como que a detallarlos bien, yo supongo que ahorita van a dar una vuelta y todo, estos son de los que están más, traen más luces, también está muy, bastante bastante padre, este también es uno de mis favoritos, incluso aparte de las luces, bastante buen sonido, se siente la vibración bastante bien y bueno, vamos a estos últimos, que están acá de este lado, que ya están ya por irse vemos este, así arreglado, tipo boogie, este también es uno de mis favoritos, este que lo voy a presentar ahorita aquí, vean nomás que detallazo este del pino ahí en frente del carro, el gorrito, los ojos del estilo Cars, este se ve eso muy padre, todavía no lo prenden, pero eso es que un bocho sobre otro bocho, o sea, está fregoncísimo ahí ven ahí el santo close, ahí arriba de su bochito rojo, se me hace muy padre los bochos rojos, porque yo tuve un bocho rojo, entonces se me hace muy suave y este también está muy muy padre, ahí vemos bastante, bastante regalos y vemos que en lo que refiere a sonido, debe estar bastante, bastante bueno este sonido, aquí están reuniéndose, vamos a ver que, vamos aquí metichones, a ver que agarramos, que vemos se van a poner de acuerdo ya están aquí alistándose básicamente para salir al recorrido y bueno, pues vamos a esperar a que salgan, posiblemente este, vayan a hacer un recorrido por las calles de la ciudad, yo aquí con esto básicamente termino el video, están preparándose para llevar algunos regalos, este, dulces y cosas así, ahí están, ahí podemos ver ahí los bultos que están ahí guardando y vamos a darles este último recorrido por las partes de atrás de unos bochos que no vimos, así rapidines, aquí vemos el tremendísimo santa trepando va trepando ya para entregar el regalo, este otro se ve bastante, bastante bien ahí el santa, agarrado de la parrilla ahí, me gustaría verlo con velocidad, pero bueno y bien señores, bueno pues, esto fue un pequeño recorrido dentro de lo que viene siendo el área de aventuras en la sección de viajes, así es que, esto es en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua al norte de la ciudad, si les gustan más videos de estos, comentenme, déjenme un comentario darle like, suscribirse y compartir, compartir y seguiremos aquí subiendo pues, ahí lo que nos vamos topando en la calle nos vemos y a ver si ahorita veo el desfile ya completo para este, para que ustedes este, puedan también disfrutarlo al igual que yo pues, compartirlo aquí con ustedes nos despedimos con este tremendísimo bocho